Así es. Bueno, este evento, como comentaba hace un rato, se enmarca en lo que es la Semana del Emprendedor Tecnológico, que es una semana que está ocurriendo a nivel nacional, o sea que en esta misma semana, en todas las otras provincias, se organizan eventos similares, digamos, y que tienen como objetivo principal impulsar el emprendedorismo tecnológico, o sea, con una base tecnológica. Entonces, este evento, que se realiza en forma conjunta con la Subsecretaría de MIPIMES y Desarrollo Local de la provincia, la Universidad Nacional, la Universidad Católica y la Cámara de Comercio e Industria, tiene como objetivo brindar eso, o sea, a través de charlas motivadoras que van a dar distintos empresarios, los emprendedores, digamos, en donde van a contar cuáles han sido las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse, cómo las superaron. Por otro lado, también va a haber charlas de gente de Microsoft, que va a mostrar las herramientas tecnológicas que ellos disponen para facilitar el emprendedorismo, para apoyar el desarrollo empresarial. También vamos a aprovechar esta oportunidad para, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, hacer la presentación de una plataforma, de un software que hemos desarrollado con el objeto de detectar ofertas y demandas tecnológicas con este software, pero además utilizarlo para crear expresiones de interés entre una demanda que se detecte y una oferta que pueda solucionar esa demanda tecnológica, y de esa manera ir articulando en algo que es tan difícil, digamos, de hacer que todo el mundo lo quiera lograr y siempre cuesta, que es la articulación entre el sistema científico-tecnológico, digamos, y el sistema productivo y empresarial. Que todas esas capacidades que hay se transfieran al sector productivo y se plasmen en nuevos desarrollos tecnológicos o innovaciones productivas. Bueno, el software tiene, que fue consensuado para hacerlo previamente con las universidades, con la UNSA y con la Católica, tiene como objetivo facilitar, o sea, que sea una herramienta más que promueva la articulación entre el sistema productivo y el sistema científico. ¿En qué fecha se va a realizar esto y cuándo va a ser? Las jornadas van a tener lugar el 17 y el 18, o sea, en esta semana, el miércoles y jueves, de 9 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde. ¿Qué lugar? En la Cámara de Comercio e Industria, España 339. La Cámara de Comercio, España 349.